¿Cuál es su plan de trabajo y sobre todo cómo responder? Hoy varios de los legisladores expresaban que usted tiene que actuar con objetividad y como directora de una agencia del Estado, no del gobierno en turno. Así es, es muy importante la puntualización. Creo que hay un gran reto para llevar a Notimex a un mejor escenario y por supuesto convertirla en la agencia más importante de habla hispana. Hay que hacer la diferencia de que no es una agencia del gobierno, sino es una agencia del Estado. Por lo tanto, mi deber es garantizar el derecho a la información de los mexicanos y eso es lo que yo voy a defender. A mí me prometieron el ciudadano presidente autonomía, que no iba a haber censura y que podíamos hacer el mismo periodismo que hemos hecho toda la vida. Así que celebro que así sea y los ciudadanos mexicanos pueden estar tranquilos porque vamos a defender su derecho a la información. ¿Cómo recibe la dependencia? Ya había algunas denuncias de corresponsales que no hay recursos. Bueno, el tema de los corresponsales que quiero puntualizar, que es una carta sin nombres. Es una carta que no lleva firmas, es una carta que dice 20 corresponsales y se la dirigen al ciudadano presidente. Es una carta que, pues al no tener nombres, podría considerarse que prefirieron el anonimato, pero la información que yo tengo hasta ahora es que ellos ya no pertenecen a la empresa, fueron despedidos en el 2017 por Alejandro Ramos, la anterior director, y se les contrató por honorarios y ellos aceptaron. Y hay toda la documentación al respecto y, por supuesto, pues me imagino que hay inconformidad, me resulta lamentable que se haya hecho de esta manera, ¿verdad? Pero es un asunto que no me corresponde a mí, yo no puedo garantizar en este momento con la crisis económica que se encuentra Notimex, ningún puesto de trabajo. Vamos a analizar puesto por puesto, corresponsal por corresponsal, por supuesto, cada caso, sobre todo el del compañero periodista que está enfermo, parece que tiene diabetes. Y entonces, eso es lo único que puedo decir al respecto. Es necesario, ¿verdad?, decir que la agencia pasa por una crisis económica y supongo que por eso fueron en su momento despedidos, conforme a la ley. Pero si hay alguna inconformidad, se escuchará caso por caso, ¿verdad? Se analizará. En esta parte de la crisis económica, ¿cómo hacerle para sanear la empresa? Finalmente, es una agencia que tiene que cumplir un deber social que se informe. Bueno, definitivamente el gran reto será hacer mucho con poco y particularmente sanear las finanzas porque está en esta grave crisis por manejos dudosos, que ya después de que yo haga el diagnóstico, podré hablar al respecto. Yo apenas voy a pisar las oficinas de Notimex que están ubicadas en la Colonia Roma, como ustedes saben, hoy mismo haré acto de presencia, la semana siguiente va a ser el acto de entrega-recepción y se analizará cada número, cada hoja, cada puesto, para poder saber de qué manera podemos sanear esas finanzas, podemos ahorrar y finalmente transformar a Notimex en una gran agencia, que eso es nuestro objetivo y nuestro compromiso. ¿Qué veremos en Notimex con la mano de San Juan? Investigaciones especiales, reportajes más de fondo, ¿qué veremos? Pues particularmente se va a crear una unidad de periodismo con perspectiva de género que tiene que ver por la situación de las mujeres en este país. México, como ustedes saben, es un país de feminicidios. Se tendrá que hacer periodismo con perspectiva de género que urge en estos momentos una unidad de derechos humanos por las graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en este país, en los anteriores gobiernos y en el anterior régimen concretamente y, claro está, una unidad de periodismo de investigación. Queremos hacer a Notimex una agencia moderna, que tenga su canal de YouTube, que tenga su televisión, su radio, que pueda llegar a través de una AP a todos los ciudadanos mexicanos, gratis, por supuesto, con un contenido mucho más especializado ya de paga, pero de entrada que todos los mexicanos puedan tener en sus teléfonos móviles el servicio informativo de Notimex, porque se acabaron los tiempos del refrito, de los boletines, se va a hacer periodismo y se van a rescatar los géneros periodísticos para Notimex. La entrevista, la crónica, el reportaje de investigación, por supuesto. ¿Los trabajadores actuales pueden estar tranquilos de que no serán removidos? ¿Había por ahí temor entre los sindicalizados y no sindicalizados? Bueno, habrá que hacer una evaluación sobre el sindicato, que ya se ha difundido por algunas prácticas de dudosa procedencia, tendremos que investigar eso también, se tendrá que dar libertad a los trabajadores para elegir a su líder sindical, un líder sindical que en este momento lleva más de 20 años en su puesto. Los líderes sindicales no deben eternizarse, no son buenos los líderes vitalicios y por consiguiente se tendrá que analizar eso. No puedo garantizar ningún puesto de trabajo, lo que sí puedo decir es que los trabajadores de Notimex pueden estar tranquilos, se van a analizar caso por caso, para estudiar el perfil de cada reportero, de cada trabajador y si corresponde con los nuevos tiempos de transformación de la agencia, ¿verdad? Veremos en el caso de género, perspectivas, mujeres, esta talía por ahí atrás, ¿veremos a esas caras en Notimex ahora ya como las personas que formaron esta parte del proceso de transformación del país? Pues mira, tenemos muchos planes, los vamos a ir aterrizando poco a poco, pero por supuesto que Notimex es una agencia plural, estará abierta a todas las voces, tendrá columna política, por supuesto, tendrá esa posibilidad de que la gente que esté interesada en publicar se pueda estudiar su caso y pueda publicar sus columnas y sus opiniones, pero lo que sí puedo decir es que será una agencia plural en donde van a caber todas las voces más allá de las ideologías, porque de eso se trata la información, de eso se trata el periodismo.